En total, en las dos mesas participaron 118 personas, no las voy a leer por la brevedad del tiempo, pero las organizaciones que estuvieron allí, pero en la ponencia, perdón, en la Relatoría General de la Mesa van a encontrar todas las organizaciones que estuvieron en las dos mesas y finalmente en la Mesa H. Insumo General para el Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial. En este tema, varios miembros proponen la necesidad urgente de realizar un censo agrario y un diagnóstico actualizado de todos los aspectos del sector rural. Una cartografía social y planificación pedial agroecológica de acuerdo con los usos del suelo y que el desarrollo agrario debe impulsar la integración nacional con la participación de las regiones y de la sociedad civil en la construcción de las políticas de desarrollo. Frente a la concentración de la tierra es necesaria una política de redistribución que contemple la propiedad del acceso y el uso de esta restricción al uso del suelo dotado a la alta concentración de la tierra. Se propone que la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria se conviertan en un punto estructurante de un nuevo modelo de desarrollo rural para la paz. El uso fundamental del territorio colombiano no debería ser el extractivismo, sino estar en función de la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de la población colombiana. Se propone también la reducción de importaciones de alimentos para la recuperación de la soberanía alimentaria. Se propone tener en cuenta las territorialidades dentro de un nuevo ordenamiento territorial nacional como un componente necesario de la reforma agraria y del desarrollo rural integral. La soberanía y la autodeterminación de las comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas. El fortalecimiento y el desarrollo de las autonomías existentes y la creación de nuevas entidades como territorios interétnicos e interculturales, así mismo se propone el apoyo y el fortalecimiento de un sistema nacional de zonas de reserva campesina y del conjunto de una economía campesina. Algunas personas proponen el reconocimiento del derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, reconocimiento jurídico al campesinado en garantías de sus derechos y en protección del territorio y quieren además que la consulta se haga uso del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Varias ponencias proponen la sustentabilidad ambiental del modelo de desarrollo económico, promoviendo formas tradicionales e incluyentes de uso de la tierra, estrictos controles a la explotación de recursos naturales y respeto a las zonas protegidas en armonía con el medio ambiente y los objetivos sociales y económicos de la nación. Asimismo, la resolución de los principales conflictos socioambientales actuales. Otras personas proponen la oposición a mercados ambientales y bonos de carbón. Se propone también la categorización del campesinado como sujeto de derechos, el desarrollo de programas y sistemas especiales de salud, de educación, laborales, nacionales, de vivienda, recreación, créditos, blandos y subsidios, así como el diseño de políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida integral del campesinado, que incluyan el enfoque de género y el enfoque diferencial. Varias personas y ponencias hacen referencia recurrente a la necesidad de articular el desarrollo del conflicto social armado en Colombia, en las zonas rurales, con el desarrollo agrario integral, con enfoque territorial. Múltiples solicitudes humanitarias como el cese al fuego bilateral, la desmilitarización de territorios, los acuerdos humanitarios con implicaciones a las partes, los tratados de regulación de la guerra y la terminación misma de la confrontación bélica se convierten en elementos inherentes para el impulso de cualquier política pública hacia el campo colombiano en cualquiera de los subpuntos contemplados en la agenda. Se propone en varias ponencias el diseño de un modelo de desarrollo multimodal buscando un punto de equilibrio en el que puedan coexistir y retroalimentarse la economía campesina con el desarrollo de la agroindustria nacional y la agricultura comercial. Este desarrollo es posible a través de un proceso que reactive la economía campesina y la industrialización del país. Asimismo, se propone el desarrollo de una agroindustria nacional orientada a la transformación de materias primas para el consumo interno y la integración comercial con los países del ALBA. Algunos miembros han planteado incluir la actividad pesquera a pequeña escala en la agenda rural, pues esta no debe ser considerada solo como un oficio a cuenta propia, sino reconocida por el Estado como construcción cultural y reconocer este sistema como prácticas protectoras en territorios ancestrales. Piden el reconocimiento de pescadores como actores culturales y ancestrales. Se plantea la necesidad de formular un cómpas especial para poder mejorar las políticas de desarrollo agrario, agroindustrial, la protección de reservas forestales y los yacimientos de acuíferos. La SAC hace una propuesta integral de un modelo de desarrollo del campo, incluyente, multicultural, con perspectiva de género, multisectorial, multifuncional, y que esté orientado a superar el atraso y promover el bienestar de los habitantes del campo. Este modelo busca propiciar la compatibilidad y la consistencia de diversas modalidades productivas para aprovechar el capital productivo y la capacidad del campo para lograr la seguridad alimentaria y proveer de alimentos en diferentes escalas. Como directrices que deben tenerse en cuenta en el desarrollo agrario, se debe considerar un enfoque territorial con énfasis en lo productivo, concentración entre diferentes sectores, concertación entre diferentes sectores, reconocimiento de los derechos a diferentes poblaciones, promoción de esquemas asociativos y disponibilidad de recursos públicos. La viabilidad del modelo y la política se sustentan en la convivencia pacífica, el cumplimiento de las normas legales e institucionales coordinadas y comprometidas con el desarrollo del campo. Se propone una nueva constituyente para blindar la carta política de reformas constantes en consultas al constituyente primario. Se solicita a sí mismo la observancia y el cumplimiento de la carta política como norma superior. Se propone incentivar la investigación y el desarrollo de energías alternativas, energías limpias, diferentes a la de los agrocombustibles. Se le solicita a la SAC y a FEDEGA que deben ser más incluyentes. Se solicita la reglamentación y el cumplimiento de los tratados internacionales, entre otros los de la OIT y demás tratados que ha suscrito Colombia. Se propone el diseño de políticas públicas para la superación de las condiciones estructurales de desplazamiento forzado y el despojo, que garantice la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos, la identificación de las modalidades del despojo, la reparación a las víctimas y el establecimiento y verificación de garantías de no repetición. Se plantea la necesidad de definir un rubro específico para desarrollo agropecuario en el Sistema General de Participación para garantizar que los gobiernos hagan inversión en el campo, inversión social concertada con la comunidad. Se propone reglamentar y reformar la Ley 70 de Afrodescendientes. Asimismo, se propone discutir el modelo de desarrollo rural de manera participativa en todas sus etapas. En el segundo punto, desarrollo agrario integral, se propone lo siguiente. La reforma agraria integral con redistribución de la propiedad, teniendo en cuenta las especificidades territoriales y las prácticas de todos los trabajadores del campo, incluidas las prácticas tradicionales indígenas, campesinas y afro, las prácticas agroindustriales y los desarrollos agropecuarios, la explotación de latifundios improductivos y la extinción de dominio a tierras de propiedad de las mafias, límite de la propiedad extensiva de la tierra y a la extranjerización de éste, trabajar colectivamente la propiedad teniendo en cuenta las tres formas de propiedad, propiedad privada, propiedad particular y propiedad colectiva, abolir o regular la extranjerización del territorio, carga tributaria progresiva a predios ociosos y concentración de la tierra, fijar un límite de la propiedad de la tierra, restringir los monopolios y los latifundios, revisión de los títulos mineros, sistema nacional de zonas de reserva campesina dentro de la actual frontera agrícola, en tierras de educación productiva, creación de zonas de reserva campesina ambiental, la construcción de las zonas de reserva campesinas, sea una decisión a nivel regional con participación de instituciones del agro, organizaciones campesinas, indígenas y afro. La no ampliación de la frontera agrícola y el fortalecimiento de zonas de reserva ambiental, proceso real de restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado con garantía de no repetición, el reconocimiento de los pescadores como pobladores de los humedales y el reconocimiento de su cultura central como cuidadores de los mismos, la titulación colectiva de la tierra a organizaciones comunitarias de base y para grupos étnicos, la creación de zonas interétnicas de propiedad rural. El Estado debe recuperar las tierras de la Nación y darles un uso adecuado según su actitud agroecológica. Desde la agroecología, entrar en la lógica de la producción campesina, no creer que los campesinos no son destructores del medio ambiente y propiciar el acercamiento entre la producción campesina y la tecnología. El desarrollo rural basado en la titulación de tierras con capacidad productiva, apoyo técnico y desarrollo de infraestructura, de acceso y comercialización. La sustitución gradual y de justificación de cultivos de uso ilícito a través de programas experimentales y filóso de agriculturas alternativas. La adjudicación de baldíos a partir del reconocimiento de la unidad productiva familiar y garantizar que la tierra adjudicada no sea inferior a la unidad productiva familiar. En el punto de desarrollo con enfoque territorial se propone lo siguiente. Nuevo sistema de ordenamiento territorial. Revisar las normas de ordenamiento territorial para reglamentar el uso del suelo a partir de un enfoque territorial y diferencial que incluya la diversidad étnica, cultural y geográfica. Realizar un ordenamiento territorial urbano-rural que integre las regiones y el carácter de las relaciones entre los territorios y los demás países. Tener en cuenta a las organizaciones populares en las decisiones sobre el estatuto rural. Protección de los recursos naturales y cumplimiento de la normatividad ambiental, producción ambientalmente sustentable. Promoción y uso de energías limpias en el campo y en las zonas urbanas. Dejar por fuera de los territorios productivos y de reserva ambiental o étnica la extracción del oro y del petróleo, en especial en los territorios indígenas de la Amazonía. Rechazo a los modelos foráneos de la producción que no tengan en cuenta los saberes populares y ancestrales colombianos frente a la producción agrícola. Recuperar la economía campesina a partir de una lógica de respeto a la naturaleza. Territorios especiales interétnicos e interculturales. Autodeterminación de las comunidades rurales, campesinos, indígenas, afros, frente al uso del suelo y políticas de desarrollo. Pluralismo jurídico y gobernanza del agua. Frente a la propuesta de infraestructura y de adecuación de tierras, se proponen vías secundarias y terciarias necesarias para la economía campesina, mejorar las vías, distritos de riego requeridos para la soberanía alimentaria, subsidios de transporte a la producción de alimentos y reactivación de la red férrea como sistema de transporte favorable al campo. En el punto cuatro, desarrollo social, salud, educación, vivienda, reeducación de la pobreza, se proponen. Programas dirigidos de educación básica, técnica, tecnológica y universitaria con pertinencia rural y acoplando las condiciones y requerimientos del campo colombiano. Políticas específicas de formación y trabajo para los jóvenes campesinos. Educación popular y universidades rurales e indígenas. Proyecto de educación pública de la mania. Revisión de la ley 100 para la población rural. Revisión de las reformas tributarias que afectan el presupuesto del SENA, instituciones clave en la formación de jóvenes campesinos y demás rentas fiscales. Garantía de participación política para los grupos étnicos y los trabajadores del campo. Garantía para que la mujer campesina y cabeza de hogar tenga independencia económica. Acceso a una educación descentralizada en cada una de las veredas donde pueda aprender cosas relacionadas con la actividad que vaya a desarrollar en sus parcelas. Y acceso a espacios para la lúdica y la recreación, creando clubes y equipos de distintos deportes donde ellas puedan demostrar sus capacidades personales y de grupos. Reconocer a las mujeres desplazadas en situación de discapacidad como adultos mayores a los 55 años. Diseñar una política agraria que esté orientada a la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes rurales y el mejoramiento de su calidad de vida, asegurando el acceso a la salud, la vivienda y la educación como condiciones para la construcción de la paz. En el subtema 5... En el subtema 5, estímulo a la producción agropecable en la economía solidaria y cooperativa. La asistencia técnica, subsidios, créditos, etcétera se propone. Banca pública de fomento con créditos blandos para la economía campesina y la soberanía alimentaria. Garantías laborales y sindicales a los trabajadores de la agroindustria. Revisión de restricciones sanitarias y fitosanitarias que perjudican la comercialización de productos campesinos. Participación de los pequeños propietarios en toda la cadena de producción y comercialización agropecuaria. Acceso a créditos y fomento a mercados y eliminación de intermediarios. Alianzas productivas con equidad de ganancias en la cadena productiva y de comercialización. Crear y fortalecer centros de investigación para el apoyo técnico en el campo. Ya en la promoción y la cooperación a cooperativas campesinas y fortalecimiento del movimiento cooperativo en el campo. Diseño e implementación de tarifas diferenciales del Fondo Agropecario de Garantías. Crear dentro del Viceministerio de Desarrollo Rural un grupo especializado en empresas cooperativas y de economía solidaria. Garantizar el acceso a los factores de producción, crédito y subsidio agrícola. Garantizar que la entrega de terrenos por parte del Estado esté acompañada de asistencia técnica en temas como subsidios de producción, créditos módicos, asistencia tecnológica, asesoramiento profesional, infraestructura adecuada para la comercialización de productos. Promover y fortalecer la creación de empresas rurales sostenibles. Privilegiar programas de subsidio y acompañamiento por el campo como despensas de seguridad alimentaria. Capitalización y fortalecimiento de empresas nacionales de fertilizantes para disminuir la dependencia de compañías extranjeras. Reconstrucción de la economía campesina como forma asociativa, autónoma y alternativa al desarrollo industrial intensivo. Sistemas de producción agropecuaria en enfoque agroecológico con utilización de la agroindustria. Finalmente, en el sistema de seguridad alimentaria, ya he planteado algunos puntos, entonces voy a tratar de resumir que ya no me queda mucho tiempo. Cambiar el modelo de desarrollo rural para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria mediante una reforma agraria integral que no solo tenga en cuenta la lógica del mercado. Protección y promoción de las semillas nativas, formas de cultivo vernáculas y regulación del uso de transgénicos. Promoción a la producción agroecológica y limpia. Regulación del uso de fungicidas, construcción de sistemas agroecológicos, de diques, ya está esperando. De diques altos como forma de adaptación al cambio climático para la protección de cultivos. Declaración del agua como derecho humano fundamental y garantizar su uso adecuado y la conservación de los ecosistemas que la producen. Política de precios para los alimentos fuera de la lógica del mercado con precios de sustentación. Promover la soberanía tecnológica, energética, económica y política de los habitantes del campo. Garantizar el acceso a préstamos no reembolsables para los más pobres. No voy a leer porque ya me pasaron la tarjeta roja. Las otras propuestas diferentes pero quedan consignadas en todas las relatorías que se hicieron tanto en las mesas individuales como en la mesa general. Muchas gracias. 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 Gracias.